¡Muchos quieren un corrido! El bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Yo le canto a la patrona A la santísima muerte La muerte está en todos lados De ella no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos Y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Y ella nos la va a quitar Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Hay miles que ahora le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente ya hay curas Que la empiezan a adorar Y un saludo a mi compa Jesse Portillo Y a toda la raza mañosa De Zacapa, Guatemala, compa Máfiosos y de la ley Se le empiezan a tatuar Políticos y altos jefes También le tienen su altar Yo le prendo sus velitas No es un delito rezar A la santísima muerte Muchos la usan para amar Es bueno que te defiendas Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Contigo puede empezar Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Hay miles que ahora le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente ya hay curas Que la empiezan a adorar Ay, 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 ay CC por Antarctica Films Argentina